¿Sabías que la herpes genital es una infección de transmisión sexual de por vida? Así como lo escuchas, cuando una persona se expone al virus, este puede entrar al cuerpo a través de una microfisura o abrasiones en la piel o membranas mucosas. Una vez dentro de la piel, el virus puede multiplicarse en las células y provocar lesiones características que consisten en vesículas llenas de líquidos, las cuales son muy dolorosas, y úlceras en el área genital. Cuando la piel empieza a curarse, algunos de estos virus entran a las terminaciones de las células nerviosas llamados axones. El virus viaja a través de los axones hasta llegar a una estructura nerviosa llamada gangliosacro que se encuentra cerca de la médula espinal. Y en este sitio es donde el virus logra evadir la respuesta inmunológica y permanece aquí en un estado latente, es decir, como si estuviera dormido. Y puede permanecer así por meses o incluso años y reactivarse ante diferentes estímulos como estos. Cuéntame si ya conocías esta información. Yo soy la doctora Pausa Úñiga y te veo en un próximo video. ¡Adiós!